Buenos días, un saludo a todos los amigos y a todos los suscriptores del blog. Les voy a hablar muy brevemente de la depresión, de tres o cuatro aspectos fundamentales, sin darle mucho rodeo a las cosas. El primer aspecto es que la depresión es una enfermedad del alma. El segundo aspecto es que la depresión es una enfermedad del hombre actual. El tercer aspecto es la relación que existe entre la depresión basada en aspectos actuales y la depresión que tiene que ver con experiencias y traumas del pasado. Y el último punto es la depresión, el odio al mundo y el odio a uno mismo. Este aspecto es fundamentalísimo. Bien, mire, la depresión es una enfermedad de nuestro tiempo. De hecho, es una enfermedad propia de los países más ricos, más industrializados. Digamos que tienen las necesidades primarias más cubiertas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño que vivía en un ambiente rural y donde se trabajaba no de sol a sol, sino más que de sol a sol, allí la palabra depresión no existía. ¿Por qué? Porque la gente llevaba un ritmo de vida de trabajo tan fuerte y tan brutal que no podían, no es que no tuvieran quizá depresión, sino que el ritmo de vida para sobrevivir hacía falta dedicar tanto esfuerzo y tanto tiempo a trabajos tan fuertes como era la agricultura que la gente era imposible que estuviera deprimida. Entonces, pero ahora, en los países más industrializados, es donde hay más suicidios debido a las depresiones. ¿Por qué en un país donde las necesidades, la comida, el vestido, la casa, digamos, todas esas necesidades primarias están cubiertas? ¿Hay más personas deprimidas y más suicidios? ¿No les parece a ustedes que así? De entrada, parece que no debería ser así. Sí, pero entonces, ¿por qué? Porque la depresión es una enfermedad del alma. Y explico un poco esto. Mire, los seres humanos somos seres de deseos, de ilusiones. Nos entusiasmamos. Necesitamos poner nuestro ánimo, nuestra atención, nuestra pasión, nuestro entusiasmo, nuestra ilusión en algo. Y cuando todos esos estados del alma no encuentran ese objeto, esa realidad externa con la que encontrar un vínculo que de verdad nos llene, nos apasione, nos cause mucha ilusión, podemos enfermar. Y podemos enfermar gravemente. Mire, un niño puede empezar a ser deprimido incluso antes de nacer. ¿Por qué? Porque, como he dicho otras veces, un niño ya está en contacto con su madre, muy íntimo antes de nacer. Escucha su voz, oye los latidos de su corazón, su respiración, su estado de ánimo más tenso o más relajado. El tono de su voz, si es un tono más amoroso, más crispado o más agresivo. Todo eso el niño lo percibe. Y como el niño está hecho para tener una conexión de entusiasmo amorosa, muy feliz con esa madre. Si todo eso no lo puede conectar con esa madre, empieza a deprimirse. Entonces, el primer punto, la depresión es un estado del alma. Una persona, por motivos actuales, por motivos del presente, pongamos una persona que tiene entre 30 y 40 años, puede no irle las cosas bien con su trabajo, con la pareja, con los amigos, con su relación, con su vocación, con las cosas que realmente quiere hacer y la apasiona, ni a lo mejor no puede hacerla. Todo eso, si no le va bien, puede deprimirse. Puede irse desconectando de todas esas realidades, porque de ahí se trata, se trata la depresión. Es una forma de desconexión de esas realidades con las que uno debería tener ese entusiasmo, esa pasión, ese cariño, ese amor. Y si no la puede detener, eso se deprime. Pero un momento, la depresión propiamente dicha no es eso. Una persona puede tener síntomas depresivos de acuerdo a cosas actuales, a su relación con el mundo. Pero eso no es la depresión. Ahí hablaríamos de síntomas depresivos. Para que haya, de verdad, clínicamente hablando, estructuralmente hablando, una depresión, tiene que haber algo más. ¿Qué tiene que haber? Que haya traumas de los primeros estadios de la vida que han dejado en esa persona un estado depresivo reprimido. Ese estado reprimido quiere decir que en esa persona, debido a esos traumas que vivieron en los primeros años de la vida, ha dejado, eso ha dejado en su alma, estados de tristeza, de soledad, de falta de esperanza, de una rabia contra sí mismo y contra el mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos estados del pasado, esos traumas del pasado, conectan con los síntomas depresivos del presente. Y es entonces cuando las dos cosas juntas, una cosa reforzando a la otra, una cosa despertando a la otra, lo actual despertando al pasado y el pasado tomando toda la fuerza que tenía porque la represión ha sido zanjada, pues entonces es cuando hablamos de una auténtica depresión. Mire, hay una cosa que no se habla mucho en la depresión porque no es fácil entenderla y es donde está la clave, la clave de los suicidios. La depresión puede llevar a las personas a un estado de un odio inmenso, inmenso al mundo, a la vida, a los demás, a los amigos, al trabajo, a la gente, al sentido de la vida, a todo lo que ve, oye, observa de este mundo, a todo lo que le llega del mundo. Esa persona puede estar en un estado de tal odio que siente dentro de sí un estallido de rabia hacia todo lo que le rodea. Pero claro una cosa, la persona que tiene esa depresión, todo eso que les estoy diciendo lo siente él y lo ve dentro de él y lo siente dentro de él. Cuando una persona siente todas esas cosas dentro de él, qué ocurre, que empieza a odiarse a sí mismo, que empieza a decir, no valgo nada, no merezco la pena, esta expresión vulgar que se vaya mierda que soy, no sirvo para nada, no me sale bien nada, todo soy un fracaso, no merezco la pena vivir. Es decir, cuando una persona entra en la dinámica del odio, del odio profundo a sí mismo y al mundo, estamos en una fase muy grave, muy grave de la depresión. Y si ese estado no se soluciona de alguna manera, en algunos casos puede llevar al suicidio. ¿Por qué? Porque cuando la persona se suicida, ¿qué es lo que está queriendo decir? Está queriendo decir, a la mierda el mundo y a la mierda yo. Lo odio todo, ni yo merezco la pena vivir y suicidándome es como diciéndole al mundo que se vaya a paseo el mundo que no quiero saber nada. Os odio a todos, os odio a todos y no quiero estar con vosotros. Me despido de vosotros de esta forma tan agresiva y tan violenta y os echo ahí todo mi problema. Y es ese odio el que muchas veces hace que la gente se suicida. De diversas maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver. Resumiendo, primero. La depresión es un estado del alma, es una enfermedad del alma, de las ilusiones, de los deseos, de la necesidad de ofrecer y recibir cariño, ternura, amor, comunicación, de la necesidad de entregar nuestra alma a alguien y que ese alguien nos entienda, nos escuche, nos quiera, sienta algo por nosotros, que sintamos el amor del otro, que sintamos el cariño del otro, que sintamos la amistad del otro, que sintamos el amor incondicional del otro. Todo eso tenemos que satisfacerlo. Porque, mire, estas psicologías o este tipo de psicologías que han querido eliminar el alma, y el alma es todo esto que les estoy diciendo, el alma, como he dicho ya en otros vídeos, no tiene un concepto, el concepto de alma que yo utilizo, no se trata del concepto medieval como una sustancia contradistinta al cuerpo. No. No es ese concepto medieval. Es el concepto de que la naturaleza humana, porque tenemos una naturaleza humana, humana, esa naturaleza humana, lleva en su propia esencia, en su realidad más profunda, una serie de connotaciones, una serie de realidades, y si esas realidades, llevadas a la relación con el mundo, no se satisfacen, uno cae enfermo, uno puede morir de depresión. Entonces, es una enfermedad del alma. Segundo punto, no es lo mismo síntomas depresivos que depresión. La depresión, en el sentido estructural y clínico de la palabra, está creada en los primeros estadios de la vida, debido a traumas muy profundos con los objetos que a uno le han cuidado, que deberían haber sentido por nosotros deseo, pasión, y nosotros haber podido sentir lo mismo por esas personas. Si eso nos ha dado, ya en ese estadio, se creó en nosotros una desilusión enorme, una desesperanza brutal, un odio enorme, un odio enorme a todo eso y a nosotros mismos. Todo eso fue reprimido, fue reprimido, fue desalojado de nuestra mente consciente, pero no fue anulado, no murió. Está vivo dentro de nosotros y necesita una serie de estímulos para emerger desde el inconsciente y aparecer en nuestra conciencia y en nuestra vida. Y eso sí que pueden ser motivos actuales que conecten con ese pasado. Y entonces es cuando se forma la auténtica depresión. Luego, esa depresión, esa depresión lleva consigo una serie de aparejos, una serie de cosas. y eso lo podemos resumir diciendo que es la desconexión. El deprimido va desconectándose poco a poco de todo, de los amigos, de la mujer, de los hijos, del trabajo, de las ilusiones de hacer un viaje o de salir a tomar una copa de vino o de ver una película en la televisión o de los pequeños y de los pequeños y los grandes plazares y de las pequeñas y las grandes. Se va desconectando de todo. ¿Y qué queda entonces? Queda una tristeza infinita, un abatimiento infinito, una soledad infinita y también queda un odio infinito porque la persona se ve y se mira a través de todo eso y se dice a sí mismo eres un inútil, no sirves para nada, no mereces la pena vivir, todo te va mal y a través de todos esos estados de reproche la persona se va odiando y al mismo tiempo va odiando profundamente al mundo ese que tiene delante, a todo el mundo y llega un momento en que para la persona no encuentra salida, ya está en un túnel oscuro, absolutamente oscuro, ya hay ningún rayo de luz, no hay nada ya y entonces ¿qué pasa? Que dice ese odio y esa tristeza le lleva a decir esto no merece la pena, esto no tiene ningún sentido, me voy a pegar un tiro, me voy a tirar del noveno piso, me voy a tirar cuando pase el tren me ahorcaré, me no sé qué, me no sé cuánto y muchos lo hacen, lo hacen porque no encuentran en esa oscuridad de su vida no encuentran nada que a veces le saque de ahí. ¿qué hacer con una persona deprimida? Mire, cuando ustedes encuentren una persona que le ven que está rompiendo todos los lazos con el mundo y al mismo tiempo le ven que está muy triste, muy desolado, muy rabioso, muy cabreado, muy como que echa espuma por la boca de la rabia que lleva adentro aunque esa rabia solo surja así como rayos, ¿no? eso es muy peligroso, hay, deben ustedes no tomar a la ligera eso, puede ser un hijo suyo, puede ser su marido, puede ser su padre, puede ser un amigo, no, deben ayudarle, deben intentar conectar con él, deben intentar estar ahí, deben intentar ¿cómo les diría yo? conectar, hablar con él, conectar con él, que hable de lo que le pasa, que hable de lo que siente, que hable de lo que vive dentro de él, que se desahogue y procurar ustedes que vaya poco a poco conectando con cosas, con aquellas cosas que son pasiones de esa persona y que ha cortado con ellas, por ejemplo, por salir con los amigos, pasar un rato hablando, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas y luego, miren, si es una depresión, como les digo, verdadera, no solo síntomas depresivos, debe hacer una terapia y debe hacer una terapia profunda, no una terapia basada en técnicas, no este tipo de terapia que llega si el terapeuta te dice, bueno, sí, yo tengo una serie de instrumentos para, de instrumentos, ahora que se dice mucho para ayudarle a usted y entonces usted, y entonces te dan consejos o te dicen que escribas un diario o te dicen que leas este libro o o cosas así, no, mire, para hacer una terapia verdadera con una persona, con una depresión verdadera, hay que poder conectar con esa persona de verdad, esa persona tiene que sentir que nosotros somos para él el mundo que él necesita, el terapeuta tiene que ser aquella persona en la que él puede ver y ver quiere decir sentir, experimentar sensaciones, sentimientos que son los que él necesita sentir, cariño, atención, escucha, valoración, verdadero, verdadero cariño hacia esa persona, cuando el paciente se da cuenta, experimenta todo esto, eso llega al fondo de su alma, porque eso es lo que realmente él necesita, él no ha encontrado eso en el mundo, él ha perdido eso, ha desconectado con eso si es que lo ha tenido alguna vez y entonces nosotros tenemos que ser para el paciente el mundo que el paciente necesita, establecer con él el vinco y la relación que él necesita con todos esos ingredientes y todos esos elementos, si solamente encuentra nosotros una persona que, ah, mire, pues podía usted hacer esto, que esto le distraerá, podía usted, por qué no le gusta el teatro, por qué no, hombre, pues tiene usted que ir al teatro o que tal cual o, esto solo no servirá, no servirá, no servirá, y la persona pues cortará la terapia, se la dejará y pasará alguna de las cosas que les estoy diciendo, por tanto, presten ustedes atención a aquellas personas que pueden haber en su ambiente y que ven ustedes toda esta sintomatología y ayúdenle de verdad, no le ayuden así como diría yo paternalistamente, no, ayúdenle de una forma que la persona vea que de verdad hay un interés hacia él, un interés auténtico, si usted es un amigo, si es su mujer, si es su marido, si es su hijo, si es su vecino, esto es lo que tiene que pasar, bueno, pues nada más, espero haberles ayudado un poquito con esto, gracias. Gracias.